Evo Rappas Sean bienvenidos a los oscuros combates Donde la única regla es que no puede haber embates Vuelven los creepypastas para darnos un mensaje Y para sentirse vivos en las... Evo Rappas ¿Qué hay de mí? Dime qué hay de mí Si me mandas al infierno al menos dímelo Ya no puedo elegir, luchar o morir Ocho villanos absueltos bajo tu condición Y esta vez lucharé porque tengo el poder Ven, enfréntate a mí, villano del mal Ocho personas y un poco de fe La tierra depende de mí, no puedo fallar Cuando la ley de la calle no se puede controlar Cuando el gobierno está temiendo por su seguridad Cuando ni el ejército lo puede solucionar Entonces abren la cárcel para llamar a la Suicide Squad Llueven cristales, metales, balas letales Lo saben, valen muy poco mortales Y nos ven como animales, suicidas mentales Nos tratan de locos Solo porque odiamos este mundo No somos normales Hablo de mi lado mal Vado cuando ya me sal Tado la moral de medio estado Sin mi ética va la velocidad El bate de Harley Quinn En el inicio de mi nacimiento llega tu fin Pintadas en las calles La noche se cierra El escuadrón suicida Determina la paz y la guerra Cuando el caos se cierne sobre la ciudad oscura Solo quedará la terapia de choque con locura ¿Qué hay de mí? Dime qué hay de mí Si me mandas al infierno Al menos dímelo Ya no puedo elegir Luchar o morir Ocho villanos absueltos Bajo tu condición Y esta vez lucharé Porque tengo el poder Ven, enfriéntate a mí Villano del mal Ocho personas y un poco de fe La tierra depende de mí Será un infierno Si el gobierno tiene ahora la decisión De soltar a los villanos más locos de la nación Reduciendo las sentencias en prisión La condición es no fallar en la misión Por eso formaron todos el escuadrón Sué Vida o no mi cida como The Chow Disparo y hago el show Man, tengo un plan secreto Man, prometo Más rap que de cara a cara De poker o de joker Se le talco a Janet Leto Botán hecho a cenizas como Midway Bruce Wayne Capaz de aniquilar el escuadrón Que todos temen que le croctel Miedo por las noches Calles arden como un cóctel De Molotov somos el top ten Oh ten Que alguien me pare y se ponga ante este misil No hay desperfectos ni defectos en la sexy Harley Quinn Con los labios color diablo Junto a ella y escapando del Batmobile Conduciendo a full un infinity ¿Qué hay de mí? Dime qué hay de mí Si me mandas al infierno Al menos dímelo Ya no puedo elegir Luchar o morir Ocho villanos absueltos Bajo tu condición Y esta vez lucharé Porque tengo el poder Ven, enfréntate a mí Villano del mal Ocho personas y un poco de fe La tierra depende de mí No puedo parar Vente de mí sentir el frío Ante el fin sonrío No tienen idea de lo que he vivido Escupo y se lo han comido No supo hacerlo bien y siente frío Entre rejas tres adiós Pidiendo más líos Yo no me he convertido De este crío fui malo Así me enseñaron Si ya no quieres más palos Aprende a darlos bien Si mis ojos son claros y oscuros son También somos suicidas La vida no sabe contra quién Se enfrenta Atenta Atento Tomen asiento Un hijo de puta anda suelto Buscando daros por muertos Si son los malos han vuelto El mismísimo diablo en sus cuerpos Haciendo el plan imperfecto Morbación Almas son almas cargadas de bombas Gas Fuego Buscan volver al juego Ocho hijos de puta vetados del cielo Van a pisar tu suelo Vienen de buenas Tú lo tienes ¿Qué hay de mí? Dime qué hay de mí Si me mandas al infierno Al menos dímelo Ya no puedo elegir Luchar o morir Ocho villanos absueltos Bajo tu condición Y esta vez lucharé Porque tengo el poder Ven Enfréntate a mí Villano del mal Ocho personas Y un poco de fe La tierra depende de mí No puedo fallar No puedo fallar Slenderman Slenderman All the children try to run Slenderman Slenderman To him it's part of the fun Slenderman Slenderman Trust him, dark his suit and tie Slenderman Slenderman You must certainly feel die Hola soy Slenderman Dime si ahora entiendes Que yo soy el favorito Y a ti nadie te defiende Voy a explicarte una cosa Que no entiendes Te llaman Offenderman Porque luchando Yo te gano Y tú te ofendes Qué aburrido Tiene un nombre parecido Porque lo copió del mío Y solo anhela Ser un poco conocido Quieres parecerte a mí Por eso vas así vestido Vamos tiro Aunque sabemos que yo tengo más estilo vivo Por eso yo cautivo a cada niño que me encuentro Y le convenzo para que me siga al bosque de los muertos Juego con tus sentimientos Eres un violador que nunca supo expresar lo que lleva adentro Lo siento, tú eres el alumno y yo el maestro Por eso voy a enseñarte que esta historia no es un cuento alimentado a por los niños más criados Venga hermano acerca de te asfixiaré lo juro con mis propias manos Hoy que surgen tus temores voy a hacer arder tus flores De todos mis castigos satisiaré los peores Quítate el sombrero que yo te hago los honores Yo te enseño que es el miedo pero luego no me llores Slenderman, Slenderman All the children try to learn Slenderman, Slenderman Begin his part of the fun Slenderman, Slenderman Treads in dark history and time Slenderman, Slenderman In the certainty and time Aparezco en una noche tenebrosa Soy aquel que salvará a la más hermosa La que quiera maltratar, la situación es peligrosa Yo me gano la amistad y confianza de la gente Y así es como va la cosa Ya es nerviosa, curiosa Ya se calmará cuando le regale una rosa Nadie la ha tratado bien, se sienta atada con esposas Yo le inspiro confianza Aunque no sabe que ahora juega con espinas venenosas Soy un Slenderman, me temerán En la familia Slenderman Tomas dientes con Doberman Pues yo verán los pétalos que ellos verán Caer, perseguirán todo el camino Aunque al final todos verán que sufrirán un plan de estandina ¿Dónde quieres esta rosa? Te deseo suerte Porque cuando tú la cojas Será el beso de la muerte Ser inerte en el bosque Ninguno podemos verte Si tanto miedo das Entonces deja de esconderte Se puede teletransportar Cuando menos te lo esperas Él está detrás Las hojas tienes que encontrar Pero conmigo eso no te va a funcionar Voy a violarte muy despacio Como lo hago con el rap Slenderman, Slenderman All the children try to run Slenderman, Slenderman The game is part of fun Slenderman, Slenderman Transcend our kids to end time Slenderman, Slenderman You miss their kids to end time Slenderman 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Sean bienvenidos al canal Donde los juegos cobran vida Jeff The Killer vs Ben Drown Que comience el asesinato Chao Tus hombres ven, ten miedo si juegas a mi juego De tus blancas al suelo, tus ojos se jodieron Como otros que ya murieron, tú no eres adversario Voy a borrar tu sonrisa pintada con pintalabios Ruedo contigo sin necesidad, hacer que tengas que jugar Al me lloras más, no me llores más Escúchame man, ya nadará Que la locura de este creepy vaya a parar Tú no has sentido lo que sentí, ni la mitad Mira, bien detrás en tus cien estás Señor Jeff, ¿qué tal? Su verdadera oscuridad, no como tú y tus pensamientos Relájate un momento, ¿cómo vas a matar? Si ya estoy muerto Tu cuerpo aún está cálido, al verme está más pálido La gente quiere nuevo, se cansaron de los clásicos ¿Y qué haré yo? Follarme a esos creepies que ya no valen, no Lo siento si eres una copia dele de Death Note Jeff The Killer vs Ben Drown Estén todos listos para el next round Para el next round Así que care about my sound Cuando suena la batalla todo el mundo grita Wow Jeff The Killer vs Ben Drown Estén todos listos para el next round Para el next round Así que care about my sound Cuando suena la batalla todo el mundo grita Wow Fuimos leyendas mortas pero ahora tenemos voz Para ponerte en mi piel primero siente mi dolor Me llamo Jeff, tengo millones de batallas con Strender Y además en todas ellas lo he matado a ver si aprendes Yo quería un rival serio, no papá no él es verde Y encima me traen a un tío con las orejas de duelo Parece que padece síndrome de Peter Pan La herida es cueza y no se calma Ni aunque tomes diez de pan van a diez mal Ni diez más como tú me matarán No me da miedo un puto friki que juega al mayor asmán Estoy sacando los demonios que en este cuerpo se esconden Que se sienta ese reflejo en mi cuchillo Ben Drown No hay pinta labio más rojo que toda mi sangre Me hice los cortes antes de matar a mi hermano Esa noche maté yo solito a mis padres Lo hice porque no quiero dejar de sonreír Jeff TheKiller vuelve al crimen en tu tumba Escribe Rí Aunque lo intentes no vas a poder dormir Por eso Link te deseo dulces sueños go to sleep Jeff TheKiller vs Ben Drown Estén todos listos para el next round Para el next round Así que care about my sound Cuando suena la batalla todo el mundo grita Wow Jeff TheKiller vs Ben Drown Estén todos listos para el next round Para el next round Así que care about my sound Cuando suena la batalla todo el mundo grita Wow Fuimos leyendas muertas pero ahora tenemos voz Para ponerte en mi piel primero siente mi dolor Jeff TheKiller vs Ben Drown Estén todos listos para el next round Para el next round Así que care about my sound Cuando suena la batalla todo el mundo grita Wow Jeff TheKiller vs Ben Drown Estén todos listos para el next round Para el next round Así que care about my sound Cuando suena la batalla todo el mundo grita Wow Nunca me toca nada Bien Muerto Muerto ¿Qué ha sido eso? No sé tío un ruido super fuerte Yo lo he escuchado Broco Broco Tú primero Tengo miedo a la oscuridad Tengo miedo a la oscuridad No lo puedo evitar Noto como Freddy no me para de mirar Tengo habilidad para esconderme Apago la linterna para que no pueda verme Nadie puede entenderme Nadie puede entenderme Tienes que alejarte Tienes que alejarte de la oscuridad Tienes que alejarte de la oscuridad El tiempo que te quiera no se puede malgastar Cierra los ojos comienza a soñar Con cuatro animatrónicos Tu pesadilla quieres despertar Y escóndete Tienes que alejarte de la oscuridad El tiempo que te quiera no se puede malgastar Tienes miedo y ya no puedes volver hacia atrás, por mucho que te duela solo queda avanzar Vuelve la historia de los niños que viven de forma interna, los peluches que gobiernan su alma eterna Es una cárcel para ellos y a quien nadie le recuerda, me persiguen ojos rojos que podría deslumbrar con mi linterna Escuchas pasos fuertes cada vez que Freddy pasa, síguela en sigilo, sientes que el miedo te abraza Todas esas creaciones al acecho de mi casa, y ahora cada animatrónico se ha vuelto una amenaza F.O.X.Y. Escucha como cruje la madera, no hay manera de escapar de aquí Nadie va a salvarte aún no hemos llegado a Freddy y Fat Pears, dime que se siente cuando vienen a por ti T.H.I.C.A. Puedo escuchar gritar mi nombre en plena oscuridad, tome en asiento Peluches, rellenos de hierro y cable más fuertes que terminé Nator, bienvenidos, esto es Day of Your Creation Escóndete, tienes que alejarte de la oscuridad, el tiempo que te queda no se puede malgastar Cierra los ojos, comienza a soñar con cuatro animatrónicos, tu pesadilla quieres despertar Escóndete, tienes que alejarte de la oscuridad, el tiempo que te queda no se puede malgastar Tienes miedo y ya no puedes volver hacia atrás, por mucho que te duela solo queda avanzar Una leyenda que dieron por muerta los animatrónicos de vuelta esperando que los diviertas Quiero salir vivo de esta, intento estar alerta, pero detrás de esa puerta hay una oferta del infierno Un osito de pelucha a buen precio, solo costará la sangre de unos cuantos necios No te menosprecio Dios, pero yo necesito un poco de tu ayuda para huir del osito bonito Escucho gritos de terror en mí, la puerta se comienza a abrir, no existe manera de salir de aquí Somos comida de peluche, los animatrónicos quieren llenar el puche Mastican nuestros ojos como si fueran chuches, caminan en la oscuridad para que no los escuches Enciende tu linterna y huye mejor que no luches, o serán nuestras cabezas, las tiran en sus escuches Escóndete, tienes que alejarte de la oscuridad, el tiempo que te queda no se puede malgastar Cierra los ojos, comienza a soñar con cuatro animatrónicos, tu pesadilla quieres despertar Escóndete, tienes que alejarte de la oscuridad, el tiempo que te queda no se puede malgastar Tienes miedo y ya no puedes volver hacia atrás, por mucho que te duela solo queda avanzar Ok, cuando la furia se desata y tu cuerpo se transforma Nightmare Foxy vs Sonic desasado Tenemos cosas en común que después de las doce puedes convertirte en un lobo Y que yo a medianoche todo lo que encuentro cojo y lo devoro De todos modos no querrás volver a estar solo, sentir las molestias, Sonic aprestas Te juro que vas a pasar lo peor, que alguien bueno escapando del mal anoche y de las bestias Esa es mi purga, solo que en vez de una noche son cinco más duras Juguemos hasta que mis garras te aturdan, si hurgas podrás obtener la salida Si vas a ver como os cuece la herida, como tengo sangre en los dientes en vez de saliva Esta batalla es absurda, como se defiende un erizo contra un homicida Que venga Tails y me lo diga, lo rajaré de cabeza a barriga Soy como un crack en what up, niggas This is my madness, feeling the nightmare, ahora respira este error en el aire Yo sin correa soy como un roboiler, voy a obligarte a escucharme, tú presta atención y más aires Please, Silent Hills, largo de aquí, si tú quieres vivir, no morir, esto es Freddy Fat Bitch Contra mí no puedes resistir, motherfucking bitch Te rajaré con mi garfio, lo haré lento y despacio Si quieres sentir el miedo, entonces entra en este palacio El miedo no se siente cuando no hay dolor Las estrellas no se ven cuando deslumbra el sol Ya olvidé que es el amor, cabre, yo voy a ser tu cazador La luz aquí se apagó Cuando te abandonan todas tus fuerzas y no las encuentras, no las encuentras Pero recuerdas que habrán consecuencias si no te concentras Y es cuando aumentas Todo tu poder va creciendo y se ha desatado La púrra que guardabas en tu interior ha estallado Soy la maldición dentro de mi ser, me vuelvo loco al ver el sol caer Crece mi fuerza, mis ganas de sangre, un simple muñeco no podrá pararme Ven, que te mando directo a la pizzería Con mi fuerte mandíbula me cargo tu batería Y luego llamo quejándome a la puta juguetería Por venderme un juguete antiguo que nadie querría Trapé y todos te dicen guía Espero que aún te quede algo de garantía Porque voy a arrancar cada parte de ti, ¿sabías? Me da mucho más miedo, Woody Buslar, guía Tengo más estilo y más nombre, mejor ni estorbes, hombre Voy a morder tu cobre Si ves a Sony desatado, corre O es posible que del mapa te borres Soy una bestia dispuesta a hacerte mil pedazos Con solo sus brazos en tiras, rechazo en la caja de comens Gana Sony, comenta los thombers Foxy no entiende y encima la come Una noche me basta pa' darte el game over Normal que sobres, es tu destino Foxy, ¿qué? Foxy de los chinos Si no llegas de mi suela palguera Un puto juego indie contra todo una carrera No se me caen los anillos Te jodolento, también en rapidillos, fiera Soy la bestia, tú quieres ser mi bella Te dejaré mirando las estrellas Si se desata mi ira Será para dejar en tu puta cara mi huella Y el miedo no se siente cuando no hay color Las estrellas no se ven cuando deslumbra el sol Ya olvidé que es el amor Que ahora yo voy a ser tu cazador La luz de aquí se apagó Cuando te abandonan todas tus puertas Y no las encuentras No las encuentras Pero recuerdas que habrá consecuencias Si no te concentras Y eso no aumentas Todo tu poder va creciendo Y se ha desatado Y al que guardabas en tu interior has tallado Bienvenidos al combate ultra instinto Goku vs Shaggy Rogers Para el que no me conoce yo soy Shaggy Tengo una serie antigua que es más vieja que Miyagi Ya lo sabes No me importa que sepas artes marciales Porque a mi no me impresiona ni un poquito que tengas abdominal Y eso que yo estoy delgado Todo el mundo impresionado Con la fuerza y el poder que todo este tiempo he guardado He desatado mi poder ilimitado He intentado calcularme con un medidor de ki Pero has flotado Tu no eres rival para mi Ni en Super Saiyan Blue Ni en ningún otro modo Saiyan 1% de mi fuerza podría matar a Pu En cambio a ti te mata hasta mi perro Scooby Tu no muerto ni una vez En cambio tu cientos de veces Soy el dios que la galaxia y este universo merece Ya controla el ultra instinto He matado a Thanos pero incluso sin su guante Mi nivel es infinito Pa' matarte a ti no tengo que mover ni un dedo ni un chasquido A mi me sobra con un simple parpadeo Los humanos no comprenden mi poder sobre el terreno Soy un dios para este mundo incluso para el que es ateo Yo ni pregunto gano y punto Soy más fuerte que Jiren con Goku fusionados juntos No te miento vete a la sala del tiempo Pero ni un millón de años allí dentro Supera mi entrenamiento Escuchas Shaggy tu solo eres un pamplinas Para enfrentarme a mi necesitas disciplina Si me pongo enfrente te escondes tras la cortina Porque tu eres un miedica mentiroso que corre por las esquinas Me hace recordar a Freezer así que mejor camina Eres como un señor mayor que trabaja en las oficinas La leyenda alimentaron y tanto se vino arriba Que ahora piensa que domina incluso mi propia doctrina Que egoísta de un solo K me puedo matarte en la pista No me insistas que me vas a conocer Goku Puedo reunir las bolas de dragón a mi merced Y con un simple deseo hacerte desaparecer Y puff Te gana a ti hasta el minicel Me gusta contarle chistes pero estoy siendo algo cruel Con su cola estoy seguro que te querría absorber Pero estás tan delgaducho que no das ni pa' comer Siempre quedo primero No me importa el lugar ni que torneo ¿Acaso no entiendas que poseo? Sangres hallan en mis venas y peleo Significa que no importa tu nivel sea cual sea lo supero De un golpe te mareo la única forma que veo Que consigas ultra instinto es que te tiñas todo el pelo Te estoy tomando el pelo pero nunca mejor dicho Vete con tus colegas y no salgas de tu nicho Está bien llámame Shaggy pero Shaggy Rogers No quiero verte llorar cuando este Big Bang te arrolle Tu Genki Dama es un insulto inmenso Si desato mi poder reinicio todo el universo Mil veces consecutivas soy peor No dejo nada con vida Eso no lo hace ni el dios de la destrucción A buenas un bonachón Pero a las malas yo soy más aterrador Que dos planetas después de su colisión Mira Shaggy yo he dejado planetas rotos Si no me temes como Goku temerás a Kakaroto Si no pudo conmigo freezer, célula y bubu Mucho menos va a poder un tipo mejor como tú Porque la verdad es que luchando contigo no pierdo otra cosa que tiempo No necesito de salas en pesto y en forma yo sigo contento Me dejo llevar por aquello que siento mi instinto nunca se equivoca Si llevas la fuerza por dentro será que la pierdes cuando abres la boca Ok Cro, 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 no Play, play, players El zombie, zombie boy Auron haciendo travesuras por la zona Cada día una putada nueva nos perdona Más el to happy fue arreglar el cultivo Y saltó el explosivo Auron se descojona El horno no tapabo yo si no, dice la Willy En su propia casa perdió todo Are you kidding me? Are you fuck with me? No voy a mentir Carmelan, Carmelan Difícil sobrevivir Aquí hasta que no mueres no te enteras de qué pasa Fargan tiene una mascota y es de pura raza El problema es que es un oso bugueado fuera de casa Y esto es verdad, brother, no es de WhatsApp Ya llegó la banda gamer más completa Auron, Fargan y Alex B con su vendetta Mangel y Rubius más reales que Misté Vamos, Luzu, Willy, Lolita y Vegetta Allanamiento de morada Dinamita bajo tu almohada La gente ya está acostumbrada Esto es Carmelan, Carmelan, Carmelan El horno ya está que explota Una putada tras otra El karma no acepta derrotas Esto es Carmelan, Carmelan, Carmelan Bienvenidos a la ciudad Donde cada ciudadano siempre te ayudará Donde todos tus pecados te los perdonarán Donde si haces algo malo nada importa Tus vecinos lo entenderán Bienvenidos a la ciudad Donde el pinito de Luzu sienta fenomenal Donde nadie es más que nadie Todos son por igual Donde viven animales con humanos Bienvenidos a Carmelan Antes de empezar voy a dejar la cosa clara Si eres malo pues tendrás un rayo en tu bonita cara No es por nada pero quiero saber cuánto duras Cuando le tengas que cantar a Ave María Rubius El cura Tened cuidado con la araña Es gigante No tanto como la ciudad de Vegetta volante Dicen que Lolito esconde cosas perturbantes Y que el bueno de Mangel es su amante Hay ganamiento de morada Dinamita bajo tu almohada La gente ya está acostumbrada Esto es Carmelan, Carmelan, Carmelan El horno hay hasta que explota Una putada tras otra El karma no acepta derrotas Esto es Carmelan, Carmelan, Carmelan Carmelan, Carmelan, Carmelan Carmelan, Carmelan Gracias por ver el video.